Pasado 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Dentista 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 Claro Claro Animar 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 Poner 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 Imagina 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 Olvidar 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 Turismo 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 Pasado 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Dentista 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 Claro 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 Animar 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 Y Y Poner Poner Imagina 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 Olvidar 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 Turismo Turismo S proceeds S S S � Ven B Ven V V Ven. Caballo. 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 Prueba. 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 Alimentar. 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 Tablero. 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 Corazón. 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 Cómo. 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 Pierna. Pierna. Esconder. 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 esconder señor señor ven ven caballo caballo prueba prueba alimentar alimentar tablero tablero corazón corazón como como pierna esconder 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 sitio web sitio web sitio web sitio web fabula 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 orgulloso 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 descubrir 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 Avión 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 Grande 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 Ruido 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 Artista 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Medio 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 Sitio Web Sitio Web Fábula 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 Orgulloso Orgulloso Descubrir Descubrir Medio Abus Aqueras Atwarmuti Amado Corren Artista. Fuera de. Fuera de. Medio. Medio. Cambio. 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 Salud. 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 Empujoncito. 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 Pianista. 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 Pavo. 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 esquí mensaje 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 completo 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 espacio 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 cambio cambio salud salud empujoncito empujoncito pianista pianista pavo pavo creer creer esquí esquí mensaje 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 completo completo espacio espacio extraño 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 planeta 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 desde 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 de vestido 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 especial 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 person años multivision oprimiento en ciencia influencer ciencia ciencia blanco 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 miel 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 sostener 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 boleto 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 extraño extraño planeta planeta desde desde vestido 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 especial especial ciencia 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 blanco 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 sosten sosten boleto boleto ver 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 propietario 있�ero propietario 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 reciclar Reciclar. 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 Abogado. 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 Punto. 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 Póster. 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 Orden. 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 Todavía. Todavía. Diligente. 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 Científico 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 Ver Ver Propietario Reciclar Reciclar Abogado Abogado Punto Punto Póster Póster Orden Orden Todavía Todavía Diligente Diligente Científico Científico Quemar 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 Nube 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 Beber 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 Sustraer Sustraer Tú 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 Distrito 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 Líquido 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 Daño 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 Nublado 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 Nacido 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 Quemar quemar nube nube beber beber sustraer sustraer tú tú distrito distrito líquido líquido daño daño nublado nublado nacido nacido ciudad 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 juntos 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 no electrónico nombre 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 Pregunta 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 Clase 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 Tumba 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 Cuidado 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 Rectángulo 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 Brillante 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 Ciudad Ciudad Juntos 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 Electrónico Electrónico Nombre 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 Pregunta 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 Clase Clase Tumba Tumba Quindant cuidado rectángulo rectángulo brillante brillante evento 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 temperatura 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 por ciento por ciento por ciento por ciento Fuego 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 Otro Otra Futura Transbordador espacial Escoger Contaminar 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 Salvar 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 Evento Evento Temperatura Temperatura Porcento Porcento Fuego Fuego Otro 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 Futuro 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 Esco Esco Contaminar 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 Salvar 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 Esquina 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 Esquina. Viaje. 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 Programador. 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 Actividad. 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 Mendigar. 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 Dinero. 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 Pasaporte. 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 Razón. 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 Razón Oficina 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 Isla 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 Esquina Esquina Viaje Viaje Programador Programador Actividad Actividad Mendigar Mendigar Dinero Pasaporte 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 Razón Razón Oficina 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 Isla 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 Ventoso 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 Ventoso. Relajarse. 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 Cielo. 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 Redondo. 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 Ingeniero. 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 Tijeras. 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 Algunas veces. Tijeras. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. programa 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 derecho 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 esta noche esta noche esta noche esta noche ventoso ventoso relajarse relajarse cielo cielo redondo ingeniero 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 tijeras algunas veces algunas veces algunas veces algunas veces programa 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 derecho derecho esta noche esta noche esta noche centro comercial centro comercial centro comercial Centro comercial Honesto 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 Maíz 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 Cocinar 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 Costoso 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 Dejar 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 Escapar 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 Inventar 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 Fresco. Fresco. Sano. 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 Centro comercial. Centro comercial. Honesto. Honesto. Maíz. Maíz. Cocinar. Cocinar. Costoso. Costoso. Dejar. Dejar. Escapar. Escapar. Inventar. Inventar. Fresco. Fresco. Sano. Sano. Excusa. 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 Clásico. 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 Nadie. 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 Increíble. 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 Gracioso. 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 Garganta. 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 Calendario. 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 Mercado. 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 Mercado Ganar 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 Camarero 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 Excusa Excusa Clásico Clásico Nadie Nadie Increíble 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 Gracioso Gracioso Garganta 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 Calendario 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 Mercado 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 Ganar 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 Camarero 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 Regreso 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 Amarillo 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 Suelo 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 Construir 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 Jugar 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 Corredor 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 Alegre 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 Mismu Peligroso 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 Peligroso. Paga. 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 Regreso. Regreso. Amarillo. Suelo. Suelo. Construir. Construir. Jugar. Corredor. Corredor. Alegre. Alegre. Mimismo. Mimismo. Peligroso. Peligroso. Paga. Paga. Cerrocarril. 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 Naturaleza 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 Marrón 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 Poema 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 Calentar 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 Diferencia 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 Ángel 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 Conductor 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 Servicio 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 Volverse 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 Ferrocarril Ferrocarril Naturaleza 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 Verrocarril Naturaleza Naturaleza Marrón Morer Arturo Francino Calentar, diferencia, diferencia, ángel, ángel, conductor, conductor, servicio, servicio, volverse, volverse, excelente, 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 noche, 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 tráfico, 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 perro, 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 mascota, 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 parecer, 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 lejos, 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 tierra, 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 tierra. Excelente, excelente, noche, noche, tráfico, tráfico, cerca, cerca. Perro, perro. Informe, informe. Mascota, mascota. Parecer, parecer. Lejos, lejos. Tierra, tierra. Durante. 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 Salir. 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 Seguro. 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 Cuenco 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 Combatiente 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 Niño 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 Símbolo 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 Empujar 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 Huevo 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 Tienda 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 Durante Durante Salir 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 Seguro 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 Cuenco 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 Combatiente 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 Niño 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 Símbolo 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 Symbolo Empujar Symbolo Símbolo Empujar Huevo 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 Tienda 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 Necesitar 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 Lucha 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 Excursión 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 Suerte 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 Pintar Pintar Importar 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 Nuevo. Nuevo. Residuos. 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 Tamaño. 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 Oscuro. 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 Necesitar. Necesitar. Lucha. Lucha. Excursión. 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 Suerte. Suerte. Pintar. Pintar. Importar. 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 Nuevo. Nuevo. Residuos. Residuos. Tamaño. 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 Oscuro. Oscuro. Circulo. 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 Hecho, 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 hecho. Mientras, 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 mientras. Mientras, sopa, 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 sopa. buscar azul azul memorandum 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 soltar 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 sensación 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 como 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 círculo círculo hecho hecho mientras 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 sopa buscar 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 azul 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 memorandum 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 sensación 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 como 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 solitario, 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 sencillo, sencillo, sencillo. Sencillo, ser, 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 ser. Risa, flotador, flotador, flotador. Sacudir. Sacudir. Freir. 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 Ambiente. 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 Mitad. 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 Planta. 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 Solitario. Solitario. Sencillo. Sencillo. Ser. Ser. Risa. Risa. Flotador. Sacudir. Freír. Freír. Ambiente. Ambiente. Mitad. Mitad. Planta. Planta. Rico. 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 Generalmente. 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 Escucha 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 Seco 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 Biblioteca 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 Vehículo 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 Recuerda 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 Templado 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 Favorito 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 Anillo 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 Rico Rico General Generalmente 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 Escucha 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 Seco 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 Biblioteca 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 Vehículo 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 Recuerda 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 Templado 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 Favorito 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 Anillo 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 Árbol 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 Tipo 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 Prisa 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 Indio 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 Frío 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 Captura 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 Ocurrir 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 La seguridad La seguridad La seguridad La seguridad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Árbol Tipo 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 Prisa 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 Indio Indio Grupo Techno Fundación Trisa Un hilo Respondace Un arte Entace seguridad, la seguridad, porque, porque, bueno, bueno, famoso, 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 sin, 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 sin Perder Perder Hacer clic Hacer clic Hacer clic Hacer clic Saltar 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 A A A A Gráfico 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 Media 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 Gol 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 Bienvenido 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 Famoso 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 Sin 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 È Perder 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 Hacer clic Hacer clic Hacer clic Saltar saltar a a gráfico gráfico media media gol gol bienvenido bienvenido en 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 continuar 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 fuerte 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 temprano 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 juguete 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 edificio 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 bloquear 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 ausente 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 susurro 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 información 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 en En, en, continuar, continuar, fuerte, fuerte, temprano, temprano, juguete, juguete, edificio, edificio, bloquear, bloquear, ausente, ausente, susurro, susurro, información, información, máquina, 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 nosotros, 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 banco, 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 propio, 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 reina, 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 vender, 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 saludar, 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 piloto, 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 casco, 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 dominar, 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 máquina, 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 nosotros, 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 banco, 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 banco Saludar. Piloto. Piloto. Casco. Casco. Dominar. Dominar. Dios. 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 Resbalón. 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 Introducir. 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 Supervivencia. 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 Izquierda. 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 izquierda más 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 presidente 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 parque 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 mediante 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 nieve 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 dios dios resbalón resbalón introducir 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 supervivencia supervivencia izquierda 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 más 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 presidente presidente en par 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 Mediante Mediante Nieve Nieve Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Fallar 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 Mantener 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 Telescopio 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 Pocos 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 PASTEL 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 Conectar. Líder. 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 Asesorar. 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 Ejemplo. 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 Dolor de muelas. Dolor de muelas. Fallar. Fallar. Mantener. Mantener. Telescopio. Telescopio. Pocos. Pocos. Pastel. Pastel. Conectar. Conectar. Líder Líder Asesorar Asesorar Ejemplo Ejemplo Partido 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 Aquí 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 Suave 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 Clima 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 De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Obedecer 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 Negocio 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 Enviar 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 Abeja 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 Partido Partido Aquí 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 Suave Suave Clima De repuesto De repuesto De repuesto Dibujos animados Dibujos animados Obedecer 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Para. 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 Opinión. 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 Gracias. 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 Agradable. 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 Impresionar. 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 Barato. 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 Pobre. 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 Principal. 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 Lluvioso. 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 A lo largo. A lo largo. Para. Para. Opinión. 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 Impresionar. Barato. Barato. Pobre. Pobre. Principal. Principal. Lluvioso. Lluvioso. Salvaje. 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 Ciclo. 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 Hace. 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 Violento. 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 Eléctrico. 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 Arriba. 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 Mañana. 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 Medicina. 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 Frente. 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 Luna. 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 Salvaje. Salvaje. Ciclo. Ciclo. Hace. Hace. Violento. 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 Eléctrico. Eléctrico. Arriba. 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 Mañana. 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 Medicina. Medicina. Frente. Frente. Luna. Luna Vacaciones Lento 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 Amigo 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 Tener 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 Llorar 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 Encantador 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 Voluntario 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 Cancilón Madre 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 Personaje 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 Vacaciones Vacaciones Lento Lento Amigo Amigo Tener Tener Llorar Llorar Encantador Encantador Voluntario Voluntario Cangilón Cangilón Madre Madre Personaje 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 Masculino 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 pared 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 alcanzar 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 histórico 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 exterior 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 solo 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 oreja 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 lugar 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 bola bola museo museo masculino 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 pared pared h desde rojo dere Solo. Oreja. Oreja. Lugar. Lugar. Bola. Bola. Museo. Museo. Prestar. 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 Estudiar. 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 Encima. 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 Soleado. 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 Conjunto. 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 Nevado. 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 Valiente. 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 Fila. 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 Niebla. Fila. Niebla. 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 Béisbol. Béisbol Prestar Estudiar Encima Soleado Conjunto Nevado Nevado Valiente Valiente Fila Fila Niebla Niebla Béisbol Béisbol Empresario 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 Lado 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 Importante 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 Pasar 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 Brumoso 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 Comprobar 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 Ligero Esposa 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 Comida 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 Empresario Lado Lado Importante Pasar Pasar Brumoso Comprobar 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 Esposa Esposa Comida 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 Lirio 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 Débiles Débiles El plástico El plástico El plástico El plástico El plástico Inteligente Empleado 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 Examen 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 Correo 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 Agujero 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 Movimiento 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Lirio Lirio Débiles Débiles El plástico El plástico Inteligencia Inteligente Empleado Empleado Examen Examen Correo 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 Agujero Agujero Movimiento Movimiento De acuerdo De acuerdo De acuerdo hamburguesa lánzar fiebre rápido sol sol rosa 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 Lanzar. Fiebre. Fiebre. Rápido. Rápido. Sol. Sol. Rosa. Rosa. Recoger. Recoger. Sitio. Sitio. Sólido. Sólido. Espectáculo. Espectáculo. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Cola. 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 Cazar. 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 Fumar. 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 Adelante. 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 Yo. 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 Arroz. 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 Sugerir. 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 Jabón. 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 secreto 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 el respeto el respeto cola cola cazar cazar fumar fumar adelante adelante yo yo arroz arroz sugerir sugerir jabón jabón secreto secreto champú 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 insecto 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 tigre 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 laico 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 todos 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 tarjeta tarjeta postal tarjeta postal tarjeta postal tarjeta postal cometa 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 ruta 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 la carretera la carretera la carretera la carretera abajo 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 champú champú insecto insecto tigre 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 laico 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 todos todos tarjeta postal tarjeta postal tarjeta postal cometa cometa ruta 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 la carretera la carretera la carretera abajo 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 invitación 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 ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Ya! 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 ¡Sueño liento! ¡Sueño liento! ¡Sueño liento! ¡Sueño liento! ¡Armario! 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 hermano choque choque hola 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 iglesia 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 monigote de nieve monigote de nieve monigote de nieve invitación soldado soldado ya ya soñoliento armario 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 hermano hermano choque choque hola 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 platano lección 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 comunicar 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 oír caso caso además 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 todo 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 rompecabezas dolorido 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 plátano plátano lección lección comunicar 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 oír oír caso 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 además además todo 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 trece trece oír oír rompecabezas rompecabezas rompecabezas